Señores, miremos este desorden. Yadira Marte aquí en una forma distinta de hacer política. Señores, estas cosas nada más pasan en la República Dominicana. Estas personas que están aquí, que ustedes acabamos de ver, estas personas violan el artículo 25 de la Constitución Dominicana. Ninguna persona tiene derecho a hacer este tipo de cosas que sea de otra nacionalidad. Pero no solo eso, sino que si una persona es naturalizada en la República Dominicana y crea este tipo de situaciones que ponen en peligro la soberanía del país, se le aplica el artículo 23 de la Constitución y esa persona se debe despojar de la cédula que se le entrega. Lo que sucede es que como nuestros dirigentes carecen de capacidad y de conocimiento acerca de la Constitución, pues esto es lo que tenemos, un desorden sistemático. Parte de este desorden sistemático ha sido Leónel Fernández, que fue el cabecilla y el que fundó la idea de la fusión de la isla. Le sigue entonces Hipólito Mejía. Atrás de él se va, pues, Danilo Medina. Y culminamos con la fresita del pastel, que es el señor Luis Abinader Pie Corona, como ustedes bien lo conocen, que ha sido, bueno, el que le ha dicho a los organismos internacionales que su apoyo hacia lo que sea que decidan los organismos internacionales en contra de la República Dominicana, él está de acuerdo, está a favor y va a cumplir esos datos sin darle marcha atrás. Recientemente sabemos que tenemos sometido en el Congreso, con un plazo de 45 días, la ley de trata de personas y, obviamente, una reciente ley para darle, pues, a la vecina toda la oportunidad de quedarse aquí y no solo eso, sino también de traer sus hijos, nietos, vecinos y cualquier persona que ellos decidan a nuestra nación. Así que yo le invito, en este 2024, usted abra la mente, mire la realidad que usted tiene en su frente, mire cómo su calidad de vida está bajando, mire la manera cómo nos están oprimiendo y nos están quitando nuestro derecho para regalárselo a otra persona. Es tiempo de que empecemos a cambiar, de que empecemos a mirar la realidad en la que República Dominicana estará sometida, subyugada y será nuevamente esclavizada al ritmo que nosotros vamos. El país está siendo entregado a los organismos internacionales y estos presidentes, antes mencionados, han traicionado la patria. En este 2024, una manera distinta de hacer política, aprende a elegir, porque el país no va a cambiar si seguimos eligiendo las mismas personas que han dañado nuestra nación. Bye, bye.